La objetividad no existe. Todos tenemos un pasado repleto de experiencias que han transformado nuestra percepción de las cosas y del sentir que estas nos provocan. Una cultura, una forma de ver el mundo diferente a la del resto que nos hace ser subjetivos con todo aquello que vivimos. Quiero dejar claro que al menos para mí, todos los análisis son subjetivos. Y quien comienza este análisis con esta reflexión, pues porque considero que estamos ante un análisis complicado de afrontar, al cual, no lo voy a negar, me he encarado con el prisma de ser un gran fan de la saga. Así que, aclarado este punto, os dejo con el vídeo análisis que le hemos dedicado a The Last Toffas parte 1 en Arejugones. Teniendo en cuenta que el título original salía a la venta el pasado año 2013, en este análisis no vamos a perder ni un solo minuto en contaros quiénes son Joel y Eli, ni cuál es la trama argumental que experimentaremos, principalmente porque la mayoría de nosotros ya conoce de sobra estos detalles a estas alturas. Este remake de la obra original sigue siendo tan bueno como entonces. Un juego atemporal, imponente en cada escena y diálogo como resultó serlo hace casi 10 años. Una obra de arte en todos sus apartados, cuyo mérito radica en que en ningún momento y a pesar de los años pasados y de las veces en las que hemos emprendido este viaje, dejamos de sentir como tal. Los útiles cambios que Naughty Dog ha implementado más allá del apartado gráfico ayudan a actualizar una fórmula que ya era sobresaliente, por lo que en este sentido no vamos a encontrar ninguna sorpresa. Si The Last of Us ya nos parecía un juego de 10 en el 2013, oh sorpresa, nos sigue pareciendo un juego de 10 en pleno 2022. El problema es que el remake nos sorprende en este sentido, pero tampoco en ningún otro. Y es que cuando uno disfruta de un remake, espera una experiencia ciertamente renovada. Y en este caso, y aún con algunas limitaciones en comparación con otros remakes, lo cierto es que sí se da. El mayor problema quizás radica en que el apartado técnico y visual de The Last of Us en su lanzamiento ya era impresionante, tanto que una década después la remasterización lanzada en PS4 sigue aguantando el tiempo frente a juegos actuales. Y eso mismo hace que este remake sorprenda, pero no tanto como estamos acostumbrados con otras obras que al igual que este, llevan la palabra remake junto al nombre del juego. La mejora gráfica es evidente, totalmente, y eso es innegable. Mayor tasa de refresco, mejor resolución, escenarios y personajes totalmente rehechos que lucen como nunca. Pero además, han actualizado detalles como la inteligencia artificial de los enemigos, han renovado algunas mecánicas jugables e incluso han implementado mejoras que podemos disfrutar gracias a las bondades del DualSense. Todas estas novedades son sin duda alguna un acierto. Si además le sumamos detalles sacados directamente de la secuela que llegaría tiempo después, hacen que The Last of Us siga siendo una experiencia increíble que todo amante de los videojuegos debería disfrutar al menos una vez. Es más, si nunca habéis jugado a esta maravilla creada por Naughty Dog, encontrarás en ella una experiencia tan gratificante y personal que pocos juegos han llegado a igualar. Pero... y aquí llega mi mayor crítica a este remake, es que si bien como juego me parece un sobresaliente rotundo, como remake juega en una liga inferior. Y es que esta nueva versión que luce con orgullo PlayStation 5 es prácticamente idéntica a la original. ¿Y eso es malo? Pues lo cierto es que no, pero también me parece una oportunidad perdida de haber incluido nuevo contenido. Alguna sorpresa inesperada para aquellos jugadores que regresábamos a The Last of Us una vez más. Y ya ni siquiera me refiero a partes jugables de la historia que antes no existían. Quizás hubiera bastado con alguna nueva escena entre Joel e Ellie escrita y creada especialmente para esta ocasión. Pero no, lo cierto es que hasta la última coma de todos los diálogos son idénticos a los del juego de PlayStation 3. Soy consciente de que existe el peligro de empeorar las cosas al incluir contenido inédito que pudieran empañar el recuerdo de la obra original, sobre todo si esa obra ha dejado un importante legado en el sector de los videojuegos como es el caso que nos ocupa. Pero hablamos de Naughty Dog y pocas dudas hay respecto a la calidad de todo cuanto crean. No lo voy a negar, la experiencia me ha resultado escasa como remake y me hubiera gustado encontrar algo más que una versión visualmente mejorada de un título de PlayStation 3 que ya recibió una remasterización en PlayStation 4. Poner nota a los juegos es muchas veces un mal que persigue a todo analista y por ello me gustaría que recordarais las palabras con las que comencé este análisis. No esperéis una opinión objetiva que os adelanto desde ya, me parece imposible trasladaros. Para mí, que soy quien ha disfrutado nuevamente desde Last of Us en su mejor versión hasta la fecha, os diré que el título de Naughty Dog me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de cuantos he disfrutado jamás. Una obra de arte imprescindible que pese a sus muchas bondades recibe ahora una versión insuficiente para quienes se acerquen a ella tras el prisma de haberla disfrutado ya con anterioridad. Júrame que todo lo que me dijiste sobre los luciérnagas es cierto. Lo juro. ¿Vale? 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 ¿Vale?